El Instituto Nacional de Aprendizaje ofrece una variedad de cursos disponibles para este año como cursos de inglés, informática, por primera vez se ofrecerá un curso de diseño de aplicación informática, mecánica automotriz, electrónica, asistente administrativo y panadería, entre otros. Este año se ofrece un nuevo curso de gestor de turismo rural con una duración de 10 meses. Y tenemos formación virtual en la parte de informática, y el grupo de turismo rural que se está impartiendo también este año por acá, y esperamos complementar con este turismo en otras áreas. La prematrícula para los interesados será en este mes de noviembre. Para nosotros tenemos previsto en noviembre hacer una prematrícula, donde todas las personas interesadas pueden venir a anotarse, traen su identificación, el título para demostrar su grado académico y de esa manera poder ingresar a la institución. Los requisitos que deben tener los que quieran apuntarse van a depender del curso en el que se vayan a matricular. Porque cada programa tiene diferentes requisitos, algunos requieren bachiller, otros solamente con leer y escribir. Entonces depende del programa que intente ingresar o que esté interesado en ingresar, entonces se le solicitarán en ese momento los requisitos que demandan. Recordemos que el INAH es un ente público que prepara el trabajo productivo y propicia a la generación de empresas con calidad y competitividad en el país. El Instituto Nacional de Aprendizaje en Pérez Celedón tiene además proyectos a futuro, como otros cursos innovadores de animación o soldadura. Entre los que tenemos que dar en el futuro es animación, tenemos refrigeración, pero refrigeración es que no tenemos todavía el equipo y las instalaciones, la parte de lo que es soldadura, la especialización en el área de soldadura y otros en la parte electrónica que todavía tenemos falta en los equipos. Esta institución promueve y desarrolla acciones de formación y capacitación flexibles dirigidas también a las necesidades de personas en desventaja social, como por ejemplo mujeres en condiciones especiales, personas con discapacidad, jóvenes en condiciones de marginalidad, con el propósito de asegurar su inserción laboral en el mercado de empleo con cursos específicos y de corta duración.